¿Qué es la sesión de SQL Server 2019? Entonces, lo que he hecho ha sido seleccionar unas cuantas que he considerado, bueno, remarcables desde el punto de vista de solo desarrollo de SQL Server. Entonces, un poquito sobre mí, me llamo Enrique Catalá, soy MVP en Data Platform de Microsoft desde hace unos cuantos años, trabajo como Data Platform Modernization Team Leader en SoliQ, y básicamente me dedico a todo lo que sería performance, travel shooting, modernizaciones de plataforma, movidas a cloud, ahorro de costes en Azure, etc. Estos son mis datos y cualquier cosa que esté relacionada con SQL Server, pues me podéis preguntar y seguro que os contesto en menos de dos días, esa es mi idea. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda? Voy a intentar que sea eminentemente práctica, lo que pasa es que, claro, debido a que hay un montón de cosas, pues ya os digo, habrá algunas cosas que no van a poder ser con demo y otras que sí. Esto es todo lo que me interesaría que pudiéramos ver hoy. Van a ser pinceladas, obviamente, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, digamos que sería entender cuántas son las plataformas que tenemos de SQL Server, ¿no? Para poder un poco entender desde el punto de vista del desarrollo a dónde nos podemos ir. Tenemos la plataforma on-premises, digamos, ¿no? Te podemos migrar de SQL, lo que sea, a, y tenemos SQL Server hasta 2019, que sabéis que está ya en RTM desde hace dos semanas, y lo podemos montar en on-premises tanto en Windows como en Linux como en contenedores, ya sea en Kubernetes, Redshift o AKS, ¿vale? On-premises, pero digamos que el almacenamiento en la nube, por ejemplo. Tenemos la opción de irnos a trabajar con plataforma IaaS, es decir, una máquina virtual, por así decirlo, pues en Azure. Entonces ahí, pues instalamos, y es como cualquier máquina virtual que podríamos tener en on-premises, pero en Azure en este caso. Y luego nos tenemos, desde el punto de vista del desarrollo, las versiones PASS, es decir, una instancia con, básicamente, tú te conectas a una URL, usuario y password, y ahí tienes, pues, varios tipos de despliegues en función de lo que tú necesites. Ya sea base de datos single database, como es Azure SQL Database, donde tenemos una base de datos, tenemos el managistas, que sería la instancia completa, con su agente, con su todo, el 99,9% del surface area de lo que sería una instancia SQL administrada, perdón, on-premises, pero en Azure, y luego tenemos estas dos, SQL Edge y Serverless, que son, digamos, las más nuevas. SQL Edge es más pensada desde el punto de vista de IoT, es decir, si vosotros trabajáis con IoT y tenéis, pues, que hacer procesamiento de Machine Learning, por deciros algo, en Python o en R, con toda la potencia que tiene SQL Server, ya existe esa versión de SQL Server que funciona en ARM, para que podáis hacer vuestros desarrollos desde el dispositivo IoT, ¿vale? Y luego esta de aquí, que desde el punto de vista del desarrollo, es la que veo más interesante, que es la SQL Serverless, que ahora hablaremos un poquito de ella. Y luego tenemos SQL Azure Sign Apps Analytics, que es un poco la, bueno, le han cambiado el nombre a lo que antes se denominaba como SQL Data Warehouse, que es como, bueno, es como no, es una configuración multi-parallel processing system, donde tenemos un nodo central y n nodos de procesamiento de SQL Server de autoescalado, ¿vale? En fin. En cuanto a lo que es desarrollo, esta es la que considero que es más interesante, y si no la conocéis, pegadlo un vistazo, porque es una configuración, bueno, es un despliegue en Azure de SQL Server, pensado exclusivamente para entornos DevOps, donde el típico escenario de uso es, pues yo tengo mi integración continua, tengo mis test unitarios, yo hago mi pull request, aquello me desencadena la ejecución de mis test, y necesita de una instancia, pues porque mi prueba requiere de algo de SQL Server. Entonces esto, automáticamente lo que hace es que asume que tú ya tienes esta SQL Serverless desplegada. Con esto lo que hace es, si tú le defines cuántos son los cores que quiere gastar, de 2, 4, 8, lo que sea, ahora mismo creo que está entre 4 y 8, o 2 y 8, pero bueno, esto obviamente pues va a ir incrementándose, de forma que conforme tu test requiera más potencia de cálculo, automáticamente se irán subiendo los requisitos de máquina, hasta los que tú le hayas definido, o se irán bajando, ahorrándote coste, y además, si el, digamos, tú le puedes definir un tiempo de espera, a partir del cual, cuando no se use esa instancia, automáticamente se pause, y se pause quiere decir que dejas de pagar dólares, o euros, o en lo que lo tengas desplegado, y se factura al segundo, con lo cual, es un escenario ideal para, y además solo pensado para el entorno de test, esto no vale para producción, porque os podéis imaginar que la siguiente vez que ejecutéis vuestro pull request, que a lo mejor es a las 9 de la noche, o a lo mejor es dentro de dos semanas, o cuando sea, esto va a tener que levantar esa instancia, tú no tendrás que hacer nada, lo hará el solo motor, pero tardará un poquito, porque obviamente, pues, entrecoger recursos y demás, entonces, esto no vale para producción, pero sí para, en torno de desarrollo. Novedades en cuanto a desarrollo para SQL Server en contenedores, pues, muchísimas cosas, entre ellas, pues, tenemos replicación, tenemos soporte de chip data capture, distributed transaction, machine learning, polybase, ¿vale?, que esto es lo de data virtualization, que luego comentaré, y 10db autofiles autogrowing, es decir, aquí se está casi al 99% ya en Linux con lo que tenemos en Windows, ¿vale?, y luego en cuanto a contenedores, también le han dejado bastantes cosas, entre ellas, la más interesante son estas dos de aquí, ¿vale?, non-root containers y SQL Server on Windows, que ahora haremos demo de todo esto, y básicamente lo que tenemos ya es casi, casi el, toda la plataforma desplegada en todos los entornos, casi al 100%, faltan obviamente muchas cosas, porque, por ejemplo, bueno, en containers hay cosas que todavía no se pueden hacer, y algunas otras en Linux tampoco, pero casi, casi, vamos ya bastante ligados, ¿vale?, de forma que, por ejemplo, un escenario de caso de uso típico, ¿no?, de, tengo un despliegue de replicación y lo quiero testear, pues eso antes no se podía montar con Kubernetes o con Docker, ahora sí, ¿vale? En cuanto a desarrollo, vamos a desarrollar a nuestra máquina, que sepáis que si tenéis la última versión de Windows 10, obviamente para los que trabajáis con Linux esto no aplica, para los que trabajáis como yo con Windows 10, ya es posible trabajar nativamente con Linux, en contenedores Windows y Linux simultáneamente, digo nativo en el sentido de que no existe ya esa máquina virtual que te levantaba cuando trabajas con Docker, si tenéis Windows 10, la última versión de octubre de este año, y cuando instaléis Docker for Windows, le marcáis este check de aquí que pone Experimental Features, correrá nativamente, entonces podréis correr vuestros contenedores como si fueran en Linux, en Windows, cierto es que lo que hace es, lo utiliza con Linux containers on Windows, que es una versión hiper reducida, donde se aísla completamente el kernel de Linux de Windows, entonces no es 100% nativo, nativo porque no es contenedores de Windows, entonces los de Linux los emula un poco, pero ni siquiera lo vais a ver en el Hyper-V, por ejemplo, es decir, es una forma muy óptima, de hecho lo que corre es, fijaos aquí, no sé si se ha aparecido de atrás, pero son 7 megas de sistema operativo Linux lo que levantas, entonces es muy rápido, entonces y de cara al desarrollo SQL Server 2019 corre en contenedores non-root, si vosotros trabajáis con contenedores Linux, bueno, con contenedores Linux, sí, bueno, con contenedores Linux de SQL Server, desde SQL Server 2017, hicisteis pruebas como cualquiera que haya hecho pruebas cuando estaba 2019 en funcionamiento, el día que salió la RTM, el modo de funcionamiento por defecto era contenedores non-root, entonces dejaron de ir un montón de scripts de Dockerfile, porque al ser non-root, te impidía hacer una serie de historias, que es lo que ahora comentaremos, la primera de ellas es que el contenedor va a correr con un usuario que se llama MSSQL, que tiene los permisos mínimos, con lo cual ni restore ni backup ni me instalo el paquete no sé qué para poder hacer no sé cuál historia desde el Dockerfile y habrá que hacer una pequeña cosita que ahora os enseñaré poco más, pero desde el punto de vista del desarrollo hay que tener esto en cuenta. Si yo quisiera cambiar el modo de ejecución a otro tipo de usuario con otro tipo de permisos desde mi línea de comandos, pues lo que tendrías que hacer es esto, es decir, está soportado en Windows ejecutar un contenedor non-root con otro usuario y eso está pensado, por ejemplo, este escenario concretamente es el más habitual, por ejemplo, voy a montar mis bases de datos en la c2. barra mi carpeta de datos y ahí que me aparezcan mis ficheros MDF y LDF y para hacer eso necesitaré asignar el usuario que levante el contenedor con el usuario que pueda escribir en esa carpeta y una de las opciones más útiles puede ser esa. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con la parte de demos. Vamos a ir directamente a hablaros de... Voy a hacer ese pequeño inciso que os comentaba, ¿no? En cuanto a lo que es SQL Server 2019, bueno, ya sabéis que Microsoft tiene en el Windows Container Registry, en Azure, en Redshift y demás, tiene las imágenes, tanto de... Ahora mismo tenemos para lo que es Linux, Ubuntu y Red Hat, ¿vale? Podéis usar cualquiera de las dos imágenes de SQL Server para trabajar. Entonces, lo que habría que tener en cuenta, si yo quisiera trabajar con una imagen de SQL 2019, esto no es necesario para 2017, pero para 2019 sí, sería en el Docker File, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ¿vale? Como es este caso, esto es lo que... Tengo un proyecto, cuando tengáis las slides, pues tendréis la URL en GitHub, que se llama SQL Server Samples DB, ¿vale? Que si lo bajáis, lo que tiene este proyecto es todas las bases de datos de ejemplo de SQL Server. Es decir, cuando tú levantes este Docker Compose y le des a App, te levantará una instancia que tiene, pues, AdventureWorks, Poops, NotWin, todas las AdventureWorks que hay, Worldwide Importers y la de Stack Overflow. Para hacer esto, ese contenedor se tiene que bajar, ¿vale? Es decir, en este Docker File, yo lo que hago es bajarme la base de datos de AdventureWorks del repositorio oficial, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues me bajo esta, la de Stack Overflow, pues esta es un 7th, me lo descargo, etcétera. Para hacer este tipo de operaciones dentro del Docker File, antes no había problema, ahora lo que tienes que hacer es, como son non-root, tienes que cambiarte para ese tipo de operaciones y solo para esas, el contexto, para que se ejecute todo lo que hay a partir de ahí hacia abajo en modo superusuario. Entonces, simplemente pones user root, todo lo que hay que necesita permisos de superusuario, pues se ejecutará con superusuario y cuando acabas, tienes que usar el usuario de la imagen de Microsoft. El usuario de la imagen de Microsoft con la que se ha montado es este de aquí. Yo, si os digo la verdad, no me acuerdo ya cómo lo saqué porque al final tuve que entrar, o sea, yo no fui capaz de saber dónde Microsoft puso esto. Entonces, al final tuve que entrar con Linux y mirar a ver el usuario que estaba levantando, con el que corría el proceso de SQL Server. Entonces, pues te toca entrar y, en fin. Pero es esto, ¿vale? Lo he probado ya con varias imágenes y todas son estas. Entonces, ¿qué es el usuario MS SQL? Pero con MS SQL os da el error y con este, pues os va bien. Vale, dicho esto, hay que cambiárselo después y volver a funcionar así porque si no, si no lo hacéis así y creáis rutas de carpetas, creáis lo que sea o intentáis correr vuestros scripts, os va a ir, pero va a ir con root con lo cual no vais a tener la ventaja de tener el contenedor no en root, ¿vale? A nivel de permisos y demás. Entonces, dicho esto, nos vamos a pasar ya a la siguiente demo que es con... ¿Quién de vosotros conoce Azure Data Studio? ¿O trabaja con Azure Data Studio? ¿Ese es el management studio? ¿Vale? Todo el mundo... Vale. Hay una característica, o sea, es decir, esto es lo más cómodo para mí personalmente, ¿vale? Trabajar con esto desde el punto de vista del DBA, tuning y demás, esto es lo mejor, pero hay ciertas cosas que aquí no se pueden hacer, que es lo que vamos a ver ahora, que es... Y me parece una pasada y de hecho tengo dos o tres demos así montadas porque ahora lo veréis que es una pasada, que son los notebooks. Esto solo se puede hacer en Azure Data Studio, no está previsto que esté en management studio y tampoco se le esperan y no hay ningún problema. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, lo primero, acordaos que cuando trabajas con ya sea Visual Studio Code, Visual Studio, tal, lo típico es abrir, bueno, en mi caso, por lo menos, en cuanto a scripting, es abrir una carpeta, ¿no? Open Folder. Esto en management studio ya lo han metido también, entonces podéis hacer File Open Folder y entonces si abres la carpeta puedes trabajar en sincronización las dos, ¿vale? Management Studio y Azure Data Studio. Hay acciones que tú puedes hacer directamente, ¿vale? No sé si se aprecia, a ver si consigo que se pueda ver, sí, creo que con el Alt 3, no, a ver cómo era, Alt 2, sí. Hay acciones que están integradas ya, es decir, botón derecho, si tenéis Azure Data Studio instalado, ¿vale? Veis que hay New Query y New Notebook. Esto te va a abrir Azure Data Studio y te va a abrir el Notebook que es lo que vamos a ver ahora. O podéis directamente, pues como yo ahora, abrir el Azure Data Studio y decirle File New Notebook. ¿Se ve bien detrás? ¿Sí? Vale, File New Notebook lo que te hace y esto es la gracia, esto para mí es una pasada, es como un Notebook de Jupyter, ¿vale? Para los que trabajas con Python, es lo mismo pero en lugar de ejecutar código Python ejecutas Transaq SQL. Entonces tú puedes aquí trabajar en modo texto y poner Markdown, My Markdown, bla, pim, pam, pum, yo que sé, no sé cuántos, ¿vale? Entonces esto te genera tu Markdown, ¿vale? con el código que vosotros os queréis montar y luego te permite hacer add decode, meter aquí select, asterisco, fijaos que tiene IntelliSense, from 6.databases. Esto está conectado ahora mismo a la instancia Docker que estoy corriendo con 2019 porque antes de entrar he abierto y le he dicho que me conecte, ¿vale? Y una vez hecho esto tú le das aquí al play y esto te ejecuta y te resuelve los datos, los ves aquí y demás. Entonces, esto desde el punto de vista de trabajo diario no tiene ningún sentido pero sí que tiene sentido si nos vamos ahora por ejemplo a la demo número 2 que es Silent Data Trunkation con SQL Server 2019 donde aquí lo que tengo precisamente es justo un notebook donde vamos a ver la potencia de Silent Data Trunkation con SQL Server 2019 y yo ya tengo si os fijáis es importante la demo trabaja con el generador de no sé qué este es el proyecto que os comentaba con el que vamos a trabajar ¿vale? que esto está en Github luego se ve bien detrás ¿sí? luego tengo el código que pues le metí en su momento y yo si no ejecuto nada si no lo toco aquí ¿vale? podéis ver cómo aparecen resultados esta es la gracia ¿no? que yo esto te lo doy tú lo abres y esto tiene los resultados cacheados y todo lo que hay pero además yo puedo coger y ejecutarlo que es la idea ahora ¿no? lanzarlo pues bueno vamos a crear la infraestructura de ver qué es Silent Data Trunkation entonces nos ponemos en modo Silent Data Trunkation voy a crear una base de datos a la cual le voy a crear una tabla que se va a llamar demo SQL Server 2019 que va a tener un identity y un bar chart estupendo la voy a poner en modo de compatibilidad 140 solo recordaros que en SQL Server desde la versión 2017 el modo de compatibilidad este es decir compatibility level 140 130 120 hace que la base de datos se comporte como la instancia en esa versión es decir hasta la versión 2017 cuando tú migrabas una base de datos a una versión superior es decir te vas de 2008 a 2016 y tú le dices modo de compatibilidad 2008 la base de datos funciona en 2016 pero lo que le estás haciendo es restringir comandos y opciones de transa y demás ahora no desde 2016 si tú pones una base de datos en 2012 se comporta como si el motor funcionara en 2012 con todas las ventajas y desventajas entonces lo que voy a hacer es poner aunque estoy corriendo 2019 la base de datos la voy a poner en 2017 para que veamos qué es lo que pasa hasta la 2019 con este tipo de situaciones si yo cojo y acordaos que la tabla es un barchar 15 y le inserto un char de 15 como es el caso this is a text le doy aquí lo que obtengo es this is a text bueno porque al final le he metido justo pero vamos a ver qué ocurre si le intento insertar un valor que sobrepasa esos 15 caracteres entonces si yo hago eso intento sobrepasar esos 15 caracteres le doy al play el primero me da error pone string or binary data will be truncated esto es lo que siempre recibíamos esto es lo que hasta ahora recibíamos y esto es un problemón porque imaginar que aquí tengo dos lo que se ha insertado es el segundo y el primero no se ha insertado me ha mandado este error y se ha quedado tan ancho y esto pasa desde siempre hasta ahora y esto es un problemón porque esto imaginaos que es un script de 100.000 líneas y que te falla la línea 27 vale vale o sea es un problemón entonces bueno por supuesto todavía puede ser peor si alguien decide pues que esto es una buena idea poner aquí el que se te salga off porque ya directamente ni te da error ni nada te das al play aquí y te dices estupendo ha ido todo muy bien vale entonces 2019 nos ponemos en modo 2019 quitamos el set and see one is on y lo que obtenemos ahora cuando lo demos al play va a ser string or binary will be truncated ok pero aquí te dice en la base de datos te dice la columna y te dice la tabla y además te dice el valor please tell me que es esto de aquí please tell me hasta aquí y lo otro pues entonces que pasa que si tienes un script y tienes errores de estos ya realmente sabes donde tienes el problema esto no lo veamos desde un punto de vista de un script veámoslo desde un punto de vista de un integration service de una aplicación de un lo que sea que está lanzando queries que insertan datos y truncan ahora podréis saber que valores son antes pues te morías del asco básicamente no podías hacer otra cosa bien esto si por alguna razón fuera alguien lo suficientemente cafre como para no querer hacerlo pues tenéis la opción desde SQL Server 2017 de hacer opciones a nivel de base de datos entre las que está esta concretamente esto que sepáis que lo han hecho retrocompatible hacia atrás entonces si tenéis SQL 2016 6 pack 2 o 2017 parche acumulativo 12 y activáis el trace flag 460 esto aplicará igual vale digamos que esto lo sacaron en la preview de 2019 y lo han hecho retrocompatible hacia atrás vale ¿alguna duda con esto? no es bastante sencillo vale clasificación de datos esto desde el punto de vista del desarrollo también es interesante porque te permite clasificar datos desde el punto de vista de GPDR que es algo que todos todos los que trabajamos con datos tenemos que ser bastante sensibles es decir al final por si no lo sabéis está prohibido con multas muy muy en bestias el que tú ataches y seguro que más de uno lo hace cualquier proceso que no sea de producción a la base de datos de producción es decir eso de coger y desarrollar o debugar un proceso enchufando la base de datos de producción está prohibido por ley desde hace ya un año y medio y si te enganchan la multa son de cientos de miles de dólares o sea de euros esa es directiva europea entonces esto hay herramientas que cubren ese escenario vale de hecho nosotros en SoliQ tenemos una que lo que hace es cubrir este escenario con obfuscación no voy a no voy a hacer spam de esto pero SQL Server no te da digamos esa capacidad todavía para cubrir el escenario 100% pero ya te da de forma nativa con la versión 2019 la posibilidad de que tú marques y hagas cierto tipo de auditoría sobre datos sensibles entonces ¿cómo trabajamos? lo primero de todo bueno voy a limpiar aquí aunque no abre nada porque el contenedor lo he arrancado hace un momento botón derecho sobre la base datos tareas data discovery classify data con eso bueno de hecho lo voy a hacer al final es whitewall importers whitewall importers yo me vengo aquí le digo botón derecho me vengo aquí y le digo tareas data discovery classify data le damos aquí classify data y entonces te dice bueno he encontrado 62 columnas con recomendaciones bueno vamos a darle le doy aquí entonces me dice pues mira he encontrado todas estas ¿vale? de esta base de datos obviamente de este esquema esta tabla esta columna pues es un poquito complicado así pero aquí te dice pues he detectado te digo que esta columna pues es de tipo credit card y podría ser confidencial tú aquí pues dices no pues esto es highly confidential gpdr porque yo que sé pues que es algo no sé ¿vale? pinches ahí y aceptamos ¿dónde está? vale aquí ahora te tienes que ir al otro lado con la barrita dices que hay columna le voy a hacer todas para que veamos que ocurre ¿no? todas las columnas acepto ay bueno se me ha olvidado no pasa nada como tengo el bueno cuando tú le das a ah bueno si le das a save por no poner el profiler y perder tiempo lo tengo aquí grabado en el notebook cuando le das a save lo que ocurre es esto ¿vale? add sensitive classification to y todo lo que tú hayas seleccionado el tipo que haya sido si es financial en fin te lo marca con transa que se cuelen nativo si esto se puede hacer en versiones inferiores con management studio pero te lo meten los metadatos y no está integrado en el lenguaje ahora sí entonces ¿qué implica esto? pues implica que yo si me vengo ahora aquí botón derecho tareas data discovery generate report pues ahora podré ver información de cuántos son o la distribución de los datos de qué tipo tengo confidential no sé qué bueno nada en fin no te importa nada salvo un reporte más pero la gracia está cuando coges y te creas bueno por supuesto tenemos aquí un ADMV ya está integrado digamos en el catálogo del sistema y demás podemos ver información con transa y demás pero la gracia está aquí yo voy a coger y voy a añadirle una concreta sobre una tabla y correo concreto email address sobre esta concretamente vamos a ver que esté que esté ya creado que sí vale ya está people email address esta ya la tengo clasificada como email y la gracia está aquí en poder hacer bueno creo que con esto se puede hacer más grande vale la gracia está en que si yo ahora y esto no es nuevo es decir yo podía hacer auditoría de SQL de tipo select desde SQL 2012 esto no es nuevo la novedad es que si yo ahora creo una auditoría de SQL para auditar operaciones de tipo select sobre mi base de datos la gracia es vale que lo voy a hacer aquí vale creo una auditoría donde se me haga una auditoría sobre cualquiera que lance una operación de tipo select sobre la tabla application.people bien me creo esta auditoría y voy a lanzar una consulta le he dicho que me creo una auditoría sobre la tabla application.people entonces he leído datos de esa tabla a la que le he hecho la auditoría antes no es nada nuevo si yo revisaba la auditoría ya os digo esto no es novedad yo podía ver pues quién es el usuario que ha lanzado la query sobre qué sobre qué qué query era desde dónde en fin qué aplicación IP cuántas filas y más pero ahora tengo que alguien ha accedido a datos sensibles de qué tipo de sensibilidad y cuántas filas he leído y cuántas filas he devuelto esto es útil porque si yo bueno esto es el xml no voy a entrar al detalle pero en fin que se graba porque si yo lanzo una consulta como esta donde no devuelvo datos es decir lanzo una consulta donde le estoy pidiendo una columna que le he dicho que me audite pero no devuelvo datos yo ahora puedo saber en la auditoría si lanzo una otra columna como esta yo ahora puedo saber en la auditoría que alguien ha consultado esa consulta no sé si bueno no sé si se acordáis pero esta es la nueva alguien ha hecho una petición pero no ha devuelto datos porque nadie ha accedido a nadie ha devuelto datos sensibles entonces puedes saber en todo momento si fuera necesario qué tipo de acceso ha tenido alguien con qué query desde dónde y además si ha accedido a datos sensibles ¿ok? ¿se entiende? entonces esto pues para la auditoría GPDR pues es muy bastante crítico más variables de tipo tabla esto desde el punto de vista de desarrollo nos da una potencia bastante bastante buena esta de hecho la voy a hacer ya con el management studio porque si no es un poco poco feo variables de tipo tabla porque veréis uno de los problemas que siempre estoy acostumbrado a ver en todos los clientes a los que visito es el uso de funciones ¿vale? funciones en SQL Server han venido siendo desde siempre la muerte de lo que hay que oír porque son un desastre de rendimiento ahora lo veremos una función bueno no esta es la de variables de tipo tabla perdón ya me estaba yendo ya a la siguiente variables de tipo tabla también vienen a ser el cuento parecido ¿no? es decir usar una variable de tipo tabla tradicionalmente ha sido un problema porque si por si no lo sabíais cuando usáis una variable de tipo tabla en cualquier sitio ya sea query ad hoc store procedure trigger una función que recibe un parámetro de tabla un procedimiento almacenado que recibe un parámetro de tabla al final todo eso son variables de tabla y las variables de tabla no tienen estadísticas pero es que dices bueno eso en fin más o menos te puede aplicar puedes hacer alguna ñapa ahí con option optimize for y demás pero hay un problema añadido y es que SQL Server cuando tú haces un join de una variable de tabla contra cualquier otra cosa asume que ahí solo hay una fila y os podéis imaginar que ocurre cuando no viene una fila y vienen 100.000 el plan de ejecución es totalmente distinto porque a lo mejor dice bueno pues claro es que claro estás haciendo un join de una tabla de una fila con una tabla de 100.000 pues un nested loop porque al final pues con una búsqueda en profundidad del índice de la otra tabla pues me sobra claro ya no son una ahora son 100.000 búsquedas en profundidad de un árbol fin un desastre de rendimiento entonces para que lo veamos en acción simplemente lo que voy a hacer es poner como os digo podría conectarme a una instancia 2017 o cualquier otra versión pero lo que voy a hacer es ponerla en versión SQL 2017 la base de todo está CoverFlow y lo que voy a hacer es voy a declararme una variable de tabla no nos centremos en qué armacena ni qué hace me da igual lo que quiero que veamos es que declaro inserto filas que aquí se van a insertar unas cuantas y le hago esto from join y mis historias le hago un join con ese objeto que tiene filas para que veamos lo que pasa ¿vale? statistics ¿vale? voy a lanzar aquí Stackflow F5 vamos a dejarlo a ver lo que tarda en acabar 5 segundos 6 ¿vale? 8 la verdad es que no sé si voy a dejarlo acabar porque creo que eran como un minuto o así bueno ahora lo voy a parar ¿vale? voy a parar aquí stop creo que lo tenía creo que lo tenía por aquí bueno lo he parado ha llegado a leer 2.600.000 filas bueno lo he parado a los 17 segundos me tengo aquí apuntado que eran 47 segundos de ejecución me voy a ir ahora a la misma base de datos lo voy a cambiar y que funcione en modo compatibilidad 2019 y entre en acción esta característica nueva la misma query exactamente todo igual F5 1 2 3 4 4 5 segundos ¿vale? ¿por qué? porque si sacamos el plan de ejecución de esto este es el plan de ejecución de bueno voy a sacar el estimado por no esperarme a que acabe la última query es la que la que queremos ver aquí no a ver me va a tocar me va a tocar ejecutarla bueno por no perder el tiempo la diferencia está si yo hiciera esto mismo bueno espérate un momento si yo hiciera esto mismo en la versión de SQL 2017 el plan de ejecución que vería ahora cuando acabe de ejecutar aquí la diferencia va a estar en que aquí acta el número of rows y perdón la diferencia está en que aquí estima realmente más de una fila ¿vale? en el otro lado lo que veríais es que ahí ponía uno y entonces el plan de ejecución en vez de hacer un step loop se habrá hecho otra historia ¿vale? que tampoco por no perder el tiempo simplemente que sepáis que developers migran código a versión 2019 y todas estas historias que antes había que hacer option recompile o optimize for cierto tipo de triquiñuelas no hacen falta ya hacer si vais a 2019 ¿vale? más cosas funciones escalares las funciones escalares en SQL 2000 bueno SQL server son la muerte son la muerte porque funcionan en modo serie es decir en el momento en el que tú lanzas una query y a esa query le has metido una función que haga la tontería más grande que te puedas imaginar lo que sea pero muy chorrada que de hecho voy a hacer una que se llama chorrafunción porque no hace una tontería eso hace que el plan de ejecución sea en serie siempre hace que no se pueda hacer bueno y hace que eso no se materialice con lo cual fila a fila se ejecuta la función y ejecutar una función en SQL server es al final es código C por debajo que coge tu historia y cambio de contexto la ejecuta vuelve a cambio de contexto entonces está todo el rato fila a fila cambiando de contexto va ejecutando con lo cual eso es muy ineficiente y es una de las razones por las cuales ahora os enseñaré el ejemplo tradicionalmente pues hay una solución que es utilizando cross-apply y demás es una historia que se monta típicamente entonces vamos a ver el ejemplo que tampoco es un ejemplo muy bestia es un ejemplo muy tonto es decir son 100.000 filas que una tabla de 100.000 filas es algo normal bien indexada a la que le voy a crear ¿vale? una tablita a la que voy a crear y voy a crear una función que se llama chorrafunción que no hace nada hace recibe dos parámetros de entrada barchar 100 y hace un cast podría hacer lo que vosotros quisierais el caso es que haga cualquier chorradita ¿vale? en este caso suma dos ¿vale? con catena y suma poco más ¿vale? vamos a ver qué pasa cuando cojo y lanzo una consulta que mueva datos la voy a poner en sigo esto para que veáis otro ejemplo de que no hace falta bajar la versión de compatibilidad ahora lo que estoy haciendo es desactivar una cosa que viene de serie ya en 2019 que es el UDF inlining que os podéis hacer un poco la idea de lo que hace ¿vale? mete el código vuestro inline en la ejecución cosa que antes no ocurría con las ventajas que ahora veremos lo voy a desactivar porque como digo por defecto viene puesto y si hacemos esto lo del max es simplemente porque no quiero devolver los datos quiero que me devuelva uno solo pero que me ejecute la función un millón de filas ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? una ejecución donde se va a ejecutar esa función un millón de veces y el resultado me va a devolver en una fila simplemente eso hacerlo me ha llevado cuatro segundos vamos a ver esto de aquí tres segundos de CPU cuatro segundos del ad set time en ejecución si viera el plan de ejecución el plan de ejecución es un plan de ejecución en serie bueno no voy a entrar aquí en el adaptive join porque es otra optimización de 2019 que no quiero ahora no me da tiempo a comentar pero quiero que veáis que aquí esto se ejecuta en serie me está moviendo un millón de filas bueno 100.000 me está moviendo 100.000 y me va a estar haciendo aquí un merge join bueno no lo vemos aquí pero me está haciendo un merge join especial entonces ¿qué ocurre con esto? pues que me ha tardado cuatro segundos y medio si yo cojo y lo mismo que me está haciendo esa función lo expando yo a mano es decir la función hacía esto lo expando a mano F5 lo que me ha pasado a tardar son 322 milisegundos ¿vale? de cuatro segundos que llevábamos y 100 del ad set time ¿por qué? porque si me vengo aquí al plan de ejecución estimado ahora me lo ha paralelizado es decir lo que he ganado aquí ha sido simplemente paralelismo estoy moviendo muchos datos tengo ocho cores pues los ocho a la B pues tardas ocho veces menos ¿vale? eso es lo que hemos ganado bien pero no podemos expandir las funciones normalmente entonces lo que se solía hacer la solución que había antes hasta 2019 era hacer esto era transformar la función de antes que hacía un return return cast la transformamos en return table return select y el valor simplemente haciendo eso antes cambiando bueno simplemente había que hacer el cambio tenías que transformar tu query tu función otra cosa y al final hacías un cross apply cuando hacías esto en versiones anteriores le dabas a F5 bueno claro si creas la función antes pues igual mejor ¿no? F5 pues ya podías aplicar paralelismo y al final pues acababas tardando pues un pelín más antes estábamos tardando 100 milisegundos ahora 220 pero estaba haciendo ahí una triquiñuela 2019 si directamente no hacemos nada simplemente ponemos aquí SQL 2019 a funcionar con la escala inline y usamos la función de antes la chorra función de antes voy a hacer un client buffer y ejecuto lo que pasa a tardar son si os fijáis lo mismo que tardaba antes con toda la historia de que si ahora me transformo y demás porque te está aplicando la función en el plan de ejecución te está permitiendo paralelismo y está ejecutando inline no hay cambios de contexto entonces migramos a SQL a 2019 y todas las funciones que tengáis en todo vuestro código yo he tenido proyectos donde hemos estado aquí cambiando durante semanas cosas de estas pues eso ya no hace falta directamente la migras y tienes ese beneficio ¿vale? desde el punto de vista del desarrollo pues ya te olvidas ¿no? de pensar en esas historias soporte de UTF-8 aquí tampoco hay mucho que comentar ya tenemos soporte de UTF-8 no solo a nivel de aplicaciones es decir ¿sabéis que UTF-8 tenía soporte con SQL Server desde 2016? Bulk Inserts Integration Services SQL CMD Management Studio todo tenía soporte de UTF-8 menos el Storage de SQL Server en tus datos ahora si el Collation de la columna o de la base datos o de la instancia lo pones en UTF-8 lo que estás diciéndole es que todos los datos que almacenes en los tipos Varchar o Char van a ir en UTF-8 con lo que te puedes digamos que puedes meter información UTF-8 en tipo de datos Char no estoy hablando del nvarchar que ya tenía soporte desde siempre sino en los tipos de datos Char con lo que te ahorras el doble de espacio porque si metes un valor doble byte en un Char vas a poder almacenarlo con UTF-8 y vas a almacenarlo en un byte con lo cual te ahorras el 50% del almacenamiento esto requiere un cambio de o sea hay que hacer el cambio de Collation y no es un cambio sencillo es decir cambiar Collation no sé si lo sabéis pero es costoso pero bueno simplemente que sepáis que en nuevos desarrollos interesaría que le pegáis un vistazo simplemente pues bueno si a lo que voy si si cambiamos de hecho fijaos que aquí esto es lo que os comentaba es decir esto siempre ha estado soportado en echar de un UTF-8 siempre ha estado bueno siempre desde 2016 mayormente estudio tal no sé qué lo tenías pero con almacenamiento en echar ahora fijaros que es barchar no es nbarchar podría ser char ¿vale? es decir estoy almacenando en la mitad de en la mitad de información en la mitad de de espacio entonces al final la entrada-salida es lo peor en cualquier sistema de datos entonces cuanto menos uses más rendimiento vas a conseguir sobre todo en tibueles cans etcétera ¿vale? bueno lo de los grafos no me da tiempo simplemente comentaros los grafos voy a enseñar si alguno ha usado grafos alguna vez que sepáis me voy a centrar en la última parte no me da tiempo ya con el tiempo que me queda la novedad en SQL 2019 es esto poder hacer constraints en aristas de forma que por ejemplo yo diga que tú no puedas meter en un grafo por ejemplo de gente compra la gente compra pero la compra no compra gente ¿vale? entonces el poder hacer una relación de que una persona compre un coche y solo se puede hacer en ese orden y no a la inversa eso no se podía hacer hasta ahora ¿vale? simplemente que sepáis y eso se hace con esto ¿vale? simplemente cuando lo hacéis os lo hará bien y cuando no os dará un error ¿vale? insert statement conflict edge constraint no sé qué no sé cuántos ¿vale? esto es la digamos una de las novedades que hay en 2019 entonces volvemos a las slides porque ya si no no me va a dar tiempo y quería comentar una concretamente que considero desde el punto de vista del desarrollo bastante remarcable que es las extensiones del lenguaje en 2019 podemos extender a muchos lenguajes siempre dentro del contexto de machine learning al igual que apareció con 2016 soporte de R en 2017 soporte de Python 2019 viene Java pero no viene Java como vino en 2000 o sea como vino R y Python viene desde el punto de vista de una extensibilidad que se ha añadido para que tú puedas añadir yo que sé TCLTK lo que te dé la gana ¿vale? soporte de extensibilidad pero con implementación de Java entonces ya te digo esta concretamente se instala con el propio instalador tú lo eliges y tal y tienes que cumplir si tú quieres bueno Java lo cumple es decir las clases de Java que quieras que ejecuten tienen que cumplir que tienes que tener estos dos tipos de input y estos tres tipos de output cuando cumples ese escenario ejecutar código cuando digo Java contra Transact contra objetos perdón dentro de una base de datos en este caso pues está aplicando una función creo que era no sé si era un regues de Java contra los datos de una query que se hagan con estos select no sé qué no sé cuántos al final te ejecuta en contexto de Java esto cambia el contexto de ejecución al igual que lo hizo en R en Python y demás todo esto está pensado más para Machine Learning que tengáis ahí vuestras funciones y demás más que para lo que es el día a día de ejecución de Transact porque cambia el contexto pero bueno que sepáis que esto se puede hacer y esto ahora ya os digo es Java puede ser Python y puede ser R pero también podría ser C Sharp más allá del SQL CLR o podría ser TCLTK o podría ser Ruby o podría ser lo que vosotros quisierais siempre que pues alguno sea lo que vosotros quisierais siempre que pues alguno sea lo que sea lo que sea lo que sea la traca como para meterse a implementar un nuevo lenguaje y bueno me gustaría acabar hay más cosas pero me gustaría acabar con una cosa que considero bastante remarcable que es lo que se llama virtualización de datos la virtualización de datos que tenemos desde ya con 2019 en Big Data Cluster que esto digamos que está ya con digamos tenemos la versión PASS la versión IA digamos Big Data Cluster pero lo podemos montar manualmente también con Polybase la versión 2 ¿qué es Polybase? al final cuando tú vas a consultar datos de múltiples orígenes tradicionalmente tenías dos opciones o te los cargas en un Data Warehouse Oracle MySQL SAP HANA te lo metes en tu base de datos Data Warehouse y ya queries a tu SQL Server o montas un Linked Server Linked Server Oracle Linked Server a Tag entonces el Linked Server aparte de ser bueno pues ya añejo tiene sus problemas de en fin no vamos a entrar al detalle no cachea datos y no está pensado para o sea él simplemente es un punto donde tú cuando te haces una query lo lanza el motor pero simplemente recupera datos no genera plan de ejecución en el otro sitio y ese plan de ejecución lo tiene en cuenta SQL Server que es donde se está lanzando con Polybase sí con Polybase podemos enchufar un external table algo así como esto vale bueno de hecho es esto esto está contra un HDFS pero podría ser ya os digo podría ser un Oracle podría ser un yo que sé un MongoDB cuando tú lanzas una consulta contra este objeto que para ti va a ser una tabla en este caso es clickstreamer.c esto vale se está ejecutando en un vale en un HDFS con sistema de almacenamiento ORC pero para ti cuando tú lanzas una consulta es una tabla más select from tal y aquí puedes hacer un join y lo que quieras esto lo monitoriza el propio motor de SQL Server y lo ejecuta incluso cacheando datos eso se lleva a la máxima expresión como ya digo con el Big Data Cluster donde tienes un pool de servidores que te encargan de hacer todo eso pero sí que creo conveniente que le pegáis un vistazo porque esto digamos que es la evolución de todo lo que conocíais ahora como LinkedIn Server pues digamos que vendría a ser la evolución vale que es un virtualizador de datos porque tú lanzas una consulta a esto y no es que la consulta se lance ahí y esto pues ya os digo podría ser un Oracle es que el resultado de esa consulta eso lleva un plan de ejecución y eso tiene unos datos eso se cachea en un buffer especial nuevo en SQL 2019 y las siguientes veces tú puedes hacer que eso salga de la cache que no salga del dato entonces puedes ahorrarte muchísimo espacio o sea muchísimo tiempo vale es decir no es necesario ya que cada vez que lances esta consulta si quieres se tenga que ejecutar contra el sistema de ficheros puedes tener los datos cacheados tú le puedes decir que a los 5 minutos se haga flush pero esa es un poco la idea vale es decir es ir un paso más allá a lo que vendría a ser los LinkedIn Server por eso digo vale los grafos esto ya lo hemos comentado bueno lo hemos comentado muy de pasada pero es que tampoco me quería comer más tiempo entonces bueno desde el punto de vista del desarrollo lo que hemos dicho hay un montón de mejoras he seleccionado unas cuantas que he considerado remarcables vale sobre todo para mí me parece muy interesante la clasificación de datos sensibles y la virtualización de datos que acabo de comentar así muy empincelada y nada me gustaría que si tenéis alguna pregunta sobre algo concreto pues que que habéis ahora o que hay para siempre no, quiero decir que no sé alguien ha visto interesante no sé alguna de las cosas que hemos estado viendo aquí ¿cuál es la que más os ha impactado? o que no conocíais la mejora de el mensaje de los datos truncados bueno sí eso es eso sí eso es esa es la la número uno a mí realmente ya os digo la que más me llama la atención es esta virtualización de datos vale eso además va el rumrum de data virtualization ya veréis como este año que viene va a estar ahí como estuvo virtualización en su día como estuvo cloud en su día esto ya veréis vale porque es a lo que vamos a que no tengamos el dato ubicuo es decir que el dato no esté en un motor que esté en tu motor si tú ahora vas a integrar una empresa es que os lo digo porque si tu empresa no sé cuántos de vosotros trabajáis ahí compra empresas integráis datos eso es un infierno o sea integrar una empresa en otra es un infierno imaginaos que no hiciera falta que tú te definieras con polybase bueno eso no se hace se hace con polybase pero ya con bitata cluster tú te defines tu origen como te consultas y a partir de ahí te olvidas y el sistema motor se encarga de virtualizar el dato y que te dé igual que esté en oracle en mongo que te dé igual que esté en hadoop tú lanzas una consulta a tu SQL Server y SQL Server se encarga de hacer que eso acabe bien en tiempo y encima no tengas que montar paquete de integration para integrar datos y vale tus sistemas siguen funcionando en oracle tus sistemas siguen funcionando en mongo tus sistemas siguen funcionando en SQL pero cuando tienes que hacer un reporte un informe un yo que sé o web BI lo que sea tiras contra un sistema que hace virtualización de datos vale ya os digo esto ahí va a estar el futuro a corto plazo en un montón de escenarios ¿sí? vale pues muchas gracias por venir gracias aplausos 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 gracias